Un total de 28 obras integran la exposición Miradas entre las hadas México y Alemania, exposición pictórica de Ernst Zemmich, que se exhibe en el lobby del Senado de la República. Estas obras reflejan el proceso creativo del artista alemán antes y después de su llegada a nuestro país. Durante los 22 años de la estancia de Zemmich aquí en México, con más de 7000 obras, que enriquecieron notablemente la presencia del expresionismo también en este país, pues se ve una evolución muy clara antes y después de su llegada a México. Durante la inauguración, Gertrudis de Zemmich, viuda del artista, destacó el trabajo de su esposo al señalarlo como un hombre que vivió maravillado por la cultura prehispánica mexicana. Abarca pinturas hechas en Alemania más o menos por el año 56, y luego pinturas hechas en México. Él vino a México en 62 y murió en 84. Y en México su gran inspiración fue el arte prehispánico. La propuesta de Zemmich se caracteriza por presentar fauna, bosques, hojas, lagos y alpes, principalmente en técnicas de dibujo, acuarela y litografía. Creo que esa es la propuesta fundamental que él hace, sobre todo para los jóvenes, que es el retorno a la naturaleza. A partir de ella la inspiración que puede ir en su expresión, de lo más abstracto a lo más figurativo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.